Dar la nota, hacerme la mona Ves tan claro que a mí no me importa Transformarme, sé muy distinta Wey, ¿no sabías que podía? Llevo cargando todo mi pasado De pie continúo siempre luchando Ponte en mi lugar un minuto Ya, y esto solo es el peludio Estaba y es pasada, ni amargura, por contraria Las normas ya no siguen, mira, y quedan en el olvido Mira, ya están puras, ya no tengo alma y cura Muy perdida y confundida, en esta vida no existías Si te importa, no da la nota Escuchar lo que digo, no es por ir, este te lío A ver si entiendes lo que te diga Y anima Evil eyes all look around at me Can't deny Esto solo puede acabar o bien o no Think about it, time to get dirty Don't slow down go, we're high and steady Será que no estoy ready? Besides, I'm not made right En batalla, no hay que te salve Eh, 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 eh Red flames welcome into the darkness Eh, eh, eh Do mitade, no son iguales Eh, 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 eh Can't go back to how we all started Eh, eh, can you be there? Red, oh, eh, eh Don't control me Black, you stay Boy, you're in my head No, eh, eh Try to get it Can't run, eh, eh Blah, 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 blah Piensa pa' ti na' ma' Una ronda, ramita a la gloria ¿Quieren so' work up? Like my city, press the oil Oh, wait Hold up ¿Por qué me importa? Para ti lo olvidas como un sueño perdido Luchando, tocado, hundido Un lifestyle ya repetido Then left to underground Tire hard to see my shot But no one came around And you understand me now, ho Evil eyes all look around at me Can't deny Esto es solo para acabar o bien No, no, no Think about it Time to get dirty Don't slow down Go in hard and steady ¿Será quien en todo estoy ready? Mm-mm I'm not a baby En batalla no hay que te salve Red friends welcoming to the darkness No me te dené sin iguali Can't go back to how we all started Deep in front llowing get to la gloria Spring you fall Empieza la historia I agree Don't control me Let me get Boric dry in my head Go ahead Try to skate Eike Now, ho Knee Seinfuko del underwear I agree Don't control me Let me get Boric dry in my head Go ahead Eh ¿Qué trae tú que eres? ¿Qué hay en la hora de ir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.